Hemos visto hoy en la luz El tiempo de la amnesia ya pasó Porque el libro de la vida del Cordero abierto está Vimos nuestros nombres Somos identificados Estábamos vagando inciertos Sin hallar nuestro lugar en el mundo Pero su palabra nos ha traído a nuestra realidad Somos vestidos de su palabra Justificados por fe, redimidos por perfecto amor Cubiertos por su gracia Para cumplir este misterio glorioso El Hijo Santo de Dios Escogidos y elegidos Para quememos frutos Escogidos y elegidos Somos Aquí tú y yo nos paramos Despertados a la realidad De quienes somos Al mirar por el libro de Ruth Vimos las escrituras Manifestándose en nuestra vida Conocimos al pariente Redentor El hombre rico y poderoso Pagó un precio perfecto Para traernos de vuelta Somos vestidos Somos vestidos de su palabra Justificados por fe, redimidos por perfecto amor Cubiertos por su gracia Para cumplir este misterio glorioso Para cumplir este misterio glorioso El Hijo Santo de Dios Escogidos y elegidos Para que llevemos frutos Escogidos y elegidos Somos Aquí tú y yo nos paramos Despertados a la realidad De quienes somos Al mirar por el libro de Ruth Vimos las escrituras Manifestándose en nuestra vida Conocimos al pariente Redentor El hombre rico y poderoso Que pagó el precio perfecto Para traernos de vuelta hasta él Somos vestidos Somos vestidos de su palabra Justificados por fe Redimidos por perfecto amor Cubiertos por su gracia Para cumplir este misterio glorioso Para cumplir este misterio glorioso El Hijo Santo de Dios Escogidos y elegidos Para que llevemos frutos Escogidos y elegidos Escogidos y elegidos Que día de revelación Amanecido en ti En mí Es el momento que tanto esperamos El año de jubileo Y ahora ha cesado Y ahora ha cesado nuestra labor Hemos hallado descanso en él Levántate Levántate y mira tu realidad Tú eres escogido Y elegidos De Dios Somos vestidos De su palabra Justificados por fe Redimidos por perfecto amor Cubiertos por su gracia Para cumplir este misterio glorioso El Hijo Santo de Dios Escogidos y elegidos Para que llevemos frutos Escogidos y elegidos Escogidos y elegidos Escogidos y elegidos Socorro Somos vestidos De su palabra Justificados por fe Redimidos por perfecto amor Cubiertos por su gracia Para cumplir este misterio glorioso Para cumplir este misterio glorioso El Hijo Santo de Dios Escogidos y elegidos Para que llevemos frutos Escogidos y elegidos Somos Somos Escogidos y elegidos Somos Escogidos y elegidos ¡Suscríbete!